Romano Fenetti expulsado del MotoGP. Le dieron una bandera negra al intentar accionar el freno de su oponente a más de 200 kilómetros por hora. Le valió la expulsión de la competencia y no podrá participar en los dos próximos grandes premios. En el año 2015 en Argentina ya había tenido una conducta antideportiva, le tiró una patada a un oponente. También fue sancionado.